¿Qué es raro? Ahí está la camioneta de Carlos. Regresó a Las Lomas, pero no ha venido a la casa. ¿La que tú dices paparita? Ajá. No, paparita fue hace rato. No sé, no sé. Disculpe un momentito. Aló, buena. Ah, sí, sí, ¿cómo no? No, no se preocupe, señor. Llévelo para el consultorio y yo para allá. Ya, nos vemos. ¿Pasó algo malo? No, lo de siempre, un niño, el cambio de clima, tengo que ir al consultorio. Bueno, está bien. Gracias igual, Carlos, de verdad. Además, me encanta que tú y Raúl no tengan problemas y que le estés enseñando a bailar, la verdad, que es lo máximo. No, bueno, no, no. ¡Vamos! Mago no soy, voy a hacer lo posible, pero mago no soy. Además, me encanta verlos. La próxima me avisa, pues, para tomar por ti. No, por Dios, yo no sé ni qué yo hacía ahí. No disfruté mucho bailar con Raúl. Sí, yo sí. En la cama. Qué gusto voy a verte. Gracias, chico, eres lo máximo. Nos vemos, ¿ya? Ya. Chao. Chao. Uy. ¿Le acompaña a su camioneta al amante de su novio? ¿Cómo puede ser eso? Ah, ¿porque es una buena persona? Sí, claro. Además, hacen una linda pareja. Por favor, siéntate. Gracias. Esto es un poco incómodo para mí. Imagínese para mí. Bueno, últimamente me he sentido un poco insegura respecto a Carlos. No sé si te habrá pasado lo mismo a ti. No, no, nunca, nunca. Él nunca me dio razones. Bueno, yo le pedí un tiempo y ya verá qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se quedó con usted? Ah, bueno. Bueno, eso es una historia pasada. Yo no puedo negar que Carlos es un hombre boimoso y está rodeado de mujeres jóvenes. Discúlpame por incomodarte. Quizá estos recuerdos no te gusten, pero necesito sentirme segura de mi pareja actual. Doña Francesca, Carlos es un hombre fiel. No tiene por qué sentirse así. Gracias. Disculpa nuevamente si te incomodé, pero te agradezco haberme tranquilizado. De verdad. Él es un hombre tranquilo. Puede estar usted bien, en paz. Gracias. Tienes razón, soy una tonta. Es que como no vi tan sonriente y divertido con esa chica. Bueno, no eres así, es alegre, es amiguero. ¿Qué chica? Viviana, la novia de Raúl. Ah, sí, yo la conozco bien. ¿Qué pasa? Ay, doña Francesca, hay algo que le tengo que decir sobre ella. ¿Está bien? Lo mejor es hablarlo cara a cara. Francesca es una persona inteligente, centrada. No quiero que piensen mal de mí. No puedo creer todo lo que me has contado, Charo. Ay, sí, doña Francesca. Tenemos que tener mucho cuidado con ella. Pero esa mujer es un monstruo. ¿Cómo Raúl puede estar con alguien así? No, no sería el primer error que comete. Bueno, te agradezco por todo. Sé que no somos amigas, pero tenemos que estar unidas. ¿Contra esa arpilla? De todas maneras. Bueno, con permiso. Hola. ¿Hola? Nos volvemos a encontrar. Así parece. Te vi bailando. No fuiste la única. Parece que te gusta bailar para hombres ajenos, ¿no? Yo estaba bailando para mí. ¿Sabes una cosa? Yo también sé bailar. Permiso. Escuché el timbre y... Ah, ya atendieron. Sí. Señora Francesca, necesitaba hablar con usted. Peter, déjanos solas. ¿Estás segura, mamá? ¿Segura? Si necesita algo... Ya sé que estarás por ahí escuchando todo. Permiso. Señorita, usted y yo tenemos que hablar. Bueno. No, la casa no está en venta. No. Ay, Charito, ese señor que siempre está preguntando por... Charo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Ay, Tere. Acabo de hacer algo horrible. ¿Algo malo, Charito? A ver, a ver, a ver. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, ¿dijiste malas palabras? No, 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 no. ¡Pisaste una flor! Ay, por favor. Ah, ya sé, ya sé. Te reíste de un chiste grosero. ¡Uf! Te vas a ir al infierno directo, Charito. Ya, reina. Deja que la Charo cuente. Cuenta, chica. Doña Francesca me preguntó por Viviana. Y le dije cosas horribles. ¿Qué cosa? Que no sé. Me preguntó por ella y empecé a decirle lo primero que se me vino a la mente. Charo. ¿Difamaste a tu rival? Pero, ¿qué cosas le has podido decir? Así que te gusta matar pollitos, ¿no? ¿Qué? Y batear perros por la calle. No sé de qué me está hablando. Ya te voy conociendo, chiquita. Sé de muy buena fuente que eres una doble cara. Arrivista, mentirosa y falsa. Perdón, señora. O sea, no sé qué le habrán contado, pero es completamente falso. No sé de qué está hablando. Falso como tu título universitario. Sé que lo sacaste en Asangro para engañar a Raúl. Se me cae la cara de vergüenza. Y la Francesca te crió todas esas tonterías. Que está muy celosa de Viviana. Chum, a la casera. Como Carlos la conoce hace mucho tiempo. Bendita sean las casualidades. Qué rápido, apende las maldades, ¿ah? Y eso no es todo. Tres hijos y de tres padres diferentes. Y a todos nos dicen adopción. Señora, por favor, no puede creer esas calumnias. Cuando el ruido suena es porque piedras trae. A ver, a ver, ¿usted cree que este cuerpo latino ha parido tres hijos? Tranquila. También sé lo de tus operaciones. ¿Cinco al año? Nariz, boca, atrás, liposucción. ¡Charo! Destruiste a la platanaza. Ay, te desabrí la boca y no paraba a decir tonterías. No sé qué me pasó. ¡Eso! Muy bien. Finalmente se salió la verdadera cara de la Charito. ¡Ah! ¡Cuánta maldad! Esa es mi pupila. Pero tampoco que me sienta orgullosa de lo que he hecho. Bueno, Charo. La guerra está declarada. No hay vuelta atrás. Eso me temo. Pero tú tranquila. Tranquila, porque la Francesca está de tu lado. Tienes una muy buena aliada ahí. Y no me vengas con el cuento de que Carlos y tú son solo amiguitos. ¡Suscríbete al canal!